Un incendio perjudicó al menos dos unidades móviles, la satelital y la de transmisión, así como una planta eléctrica y equipo, todo perteneciente al sistema michoacano de radio y televisión, ubicado al sur de Morelia, según informaron fuentes allegadas al tema. El siniestro ocurrió la tarde del martes anterior, en el estacionamiento de las instalaciones del sistema michoacano de radio y televisión, las cuales se localizan en la colonia Vista Bella. Hasta el momento se desconoce cómo inició el fuego, trascendió que el hecho fue alertado al número de emergencias, entonces acudieron bomberos municipales y estatales, quienes combatieron la lumbre con chorros de agua a presión. Los vulcanos lograron controlar el fuego y luego de varios minutos los sofocaron. En las labores de ayuda participaron policías, no hubo lesionados, solo daños materiales.